Amigo 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 Voy a darte un buen consejo Si quieres Disfrutar de sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una daga Si prefieres Y vuélvete asesino De mujeres Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfixialas con besos Y dulzura Contagialas De todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones No le falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Mátalas 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 Si eres un santo Sin errores Amigo Voy a darte un buen consejo Si quieres Disfrutar de sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una daga Si prefieres Y vuélvete asesino Y vuélvete asesino De mujeres Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfixialas Con besos Y dulzura Contagialas De todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones No le falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles